El rector de la Universidad Politécnica de Valencia, Francisco Mora, y el conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, Arcadi España, han firmado un convenio para la creación de la Cátedra de Geomática Valenciana, primera cátedra que en España engloba esta disciplina. Es muy importante en este contexto de cambio climático que vivimos, afinar y tener los mejores instrumentos para proteger el territorio y sobre todo para proteger la vida de las personas. La iniciativa impulsada por el Instituto Cartográfico Valenciano se convertirá en enlace decisivo entre la actividad educativa e investigadora de la UPV y la gestión, planificación, ejecución, así como la difusión de la actividad cartográfica en el actual contexto de la comunidad valenciana. Las administraciones tienen que ser permeables y las instituciones tienen que colaborar. Aseñan mucho talent, mucho talent científico y técnico y humano, y yo creo que es complementario en el que tenemos en la Generalitat. Los ciudadanos quieren que colaboren todas las instituciones para encontrar todo el potencial y crear esas sinergias entre administraciones. En el marco de esta cátedra, escrita al Departamento de Ingeniería Cartográfica, Geodésia y Fotogrametría de la Universidad Politécnica de Valencia, se llevarán a cabo diversos proyectos de investigación. Todo lo que son proyectos competitivos, pues sí que tenemos proyectos europeos, tenemos proyectos ministeriales, pero hay objetivos, hay estudios que quedan fuera de los objetivos de esos proyectos. Entonces, a través de esta cátedra vamos a poder, de alguna forma, desarrollar estudios que no se contemplaban, y no por ello menos interesantes, lo que hemos estado hablando, sobre todo muy encarados al territorio y a su componente física. La Cátedra de Geomática Valenciana incluye también la realización de acciones formativas, talleres, premios y conferencias, entre otras, dirigidas especialmente al alumnado de la UPV. La Cátedra de Geomática Valenciana